TOP 5 BUQUES INSIGNIA DE LAS ARMADAS DE LATINOAMÉRICA Hola que tal, como están mis estimados suscriptores, en este nuevo video vamos a conocer a los 5 mejores buques insignia de las diferentes marinas de latinoamérica, un buque insignia puede ser el buque donde va el jefe de una escuadra, el buque más emblemático o importante de la flota naval, pero cabe aclarar que no todos los países de latinoamérica tienen designado a un buque como el buque insignia de su flota, y bueno aclarado esto empezamos con el TOP, a ver qué opinan 5 BUQUE AVELA AB SIMON BOLÍVAR BE 11 El AB SIMON BOLÍVAR B 11, es un buque escuela vela y es además el buque insignia de la armada de la república bolivariana de venezuela, tiene por misión fundamental formar a los cadetes de la escuela naval de venezuela y el aspecto de su misión internacional es el de vigorizar y proyectar la imagen naval de venezuela, así como el de establecer y estrechar vínculos de amistad con las armadas de otros países, cuenta con un aparejo tipo brick park cadetes mástiles con un área de velamen de 1.650 metros cuadrados en un total de 23 velas, fue construido a pedido de la armada de venezuela en 1978, botado al agua el 21 de noviembre de 1979, afirmándose su pavillón nacional el 12 de agosto de 1980 es uno de los cuatro buques escuela de países americanos construidos en los astilleros Celaya S.A. de Bilbao, además del Guauhtémoc de México, el Bae Guayas de Ecuador y el ARC Gloria de Colombia 4 Buque insignia, patrullero de altura, almirante de 10 burgos, P301 El buque insignia de la armada dominicana fue transferido a la institución castrense por la guardia costera de los estados unidos en 2001, es utilizado para patrullajes costeros, transporte de tropas, operaciones de búsqueda y rescate, ejercicio de entrenamiento, el mantenimiento ayudas a la navegación, asistencia humanitaria, abastecimiento de combustible en el mar y otros, está armado con dos ametralladoras M2 calibre .50 y dos cañones automáticos o arlicón de 20 milímetros Sin embargo, este puede ser armado también con dos ametralladoras M60 de 7,62 milímetros y un cañón único de 3 pulgadas 76 milímetros y carga de profundidad. El patrullero de altura almirante Lidesburgos tiene 54,9 metros de eslora, largo, 11,3 metros de manga, envergadura, 3 metros de calado, profundidad, alcanza los 13 nudos de velocidad y tiene una tripulación de 80 marineros. 3. Fragata misilera BAP Almirante Grau FM-53 El BAP Almirante Grau FM-53 ex BAP Montero es una fragata lanza misiles que construyó el Perú para su marina de guerra entre finales de la década de 1970 e inicios de la década de 1980. Es una de las ocho fragatas lanza misiles clase Lupo con que cuenta la flota naval del pacífico de la marina de guerra del Perú. Su construcción para la marina peruana se inició en 1978 y concluyó en 1982 en los castilleros de los servicios industriales de la marina CIMA Perú con manual de obra y tecnología peruana. El pabellón peruano fue firmado a bordo en este moderno buque de guerra en 1984 incorporándose inmediatamente a la escuadra peruana en el mar de Grau. Desplaza 2.208 toneladas y tiene una velocidad de 35 nudos. Su armamento consiste de artillería convencional, misiles antibuque, Exocet MM-40 Block III y Otomat MK II, misiles con 180 kilómetros de alcance y misiles antiaéreos áspide, dos montajes triples y las para torpedos ligeros con 12 torpedos a 244 de 324 milímetros. Esta fragata reemplazó como buque insignia de la marina de guerra del Perú al crucero ligero VAP Almirante Grau que fue dado de baja en 2017. 2. Fragata antisubmarina FF-19 Almirante Williams La fragata Almirante Williams es un buque de la clase Brossward del tipo 22 Batch II diseñada para operaciones antisubmarinas. Fue construida en Reino Unido entre 1984 y 1986. Fue adquirida de segunda mano por la Armada Chilena y bautizada como FF-19 Almirante Williams el 5 de septiembre del 2003 en la base naval de Devenport, Reino Unido, lugar donde hizo por primera vez el pabellón nacional. Desde su incorporación, la Williams ha servido como parte integrante de la escuadra naval chilena, donde después de diversos proyectos de modernización realizados en el país, se desempeña como buque insignia de esta importante fuerza naval. Los principales roles de esta unidad con puerto base en Valparaíso son la rebusca y el ataque de submarinos, el combate de superficie y el apoyo ante catástrofes y emergencias. Además posee la capacidad de transportar un helicóptero Cougar. 1. Porta helicópteros Nan Atlántico A140 El Porta helicópteros Nan Atlántico A140 es el nuevo buque insignia de la Marina Brasileña. Fue comprado en 2017 de segunda mano a Reino Unido por 88 millones de dólares. Tiene 203 metros de eslora y 35 metros de manga, desplaza 21.578 toneladas y tiene capacidad para transportar 806 soldados. Su tripulación consiste en 285 marineros y 180 pilotos y otro personal de vuelo. Este importante buque es empleado en operaciones aéreas con helicópteros, operaciones anfibias con tropas de infantería de marina y en misiones de control de área marítima para la protección de líneas de comunicaciones marítimas. También conduce actividades de apoyo logístico, de carácter humanitario, de auxilio a desastres naturales y de apoyo a operaciones de mantenimiento de la paz. Entre su sistema de combate cuenta con cuatro cañones de 30 milímetros DS-30M MK2, dos radares 1.007, un radar 1.008 y un radar artesan 3D 997. Después de su llegada al país fue designado como el nuevo buque insignia de la marina brasileña en relevo del portaaviones NAE-Sao Paulo A-12.